Para Unisangil el 2015 fue el año de la integración, el cual se caracterizó por el trabajo mancomunado de las diferentes dependencias de la institución, que permitió realizar diversas actividades y alcanzar logros que generaron un impacto positivo dentro y fuera de nuestra institución. Desde años atrás le hemos apuntado a la calidad, tanto en nuestros procesos administrativos como en lo referente a la excelencia académica. En el 2015 el trabajo árduo y la constancia nos aseguraron nuevos peldaños en este proceso. Se otorgó por parte del Consejo Nacional de Acreditación la Acreditación en Alta Calidad al Programa de Contaduría Pública Sede Sanjil, así como la renovación de la acreditación en alta calidad al Programa de Administración de Empresas Sede Sanjil. Igualmente se reconoció el mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de calidad. Pensando en la comunidad, Unisan Gil creó dos nuevos centros de estudio y fortaleció los existentes en las áreas económica, sociojurídica, política y economía solidaria para fomentar actividades interdisciplinarias de formación, investigación, proyección o cooperación de alta especialización. Gracias a la gestión de las directivas de Unisan Gil, continuamos con una visibilidad significativa y un actuar constante en las asociaciones, consejos, comités, confederaciones y comisiones de las cuales hacemos parte y con quienes nos enfocamos al desarrollo académico, científico, empresarial y social. Este trabajo interinstitucional nos permite contar con herramientas y estrategias para seguir generando desarrollo en el corredor educativo Sanjil-Chiquinquirá-Yopal y consolidarnos como institución líder en procesos educativos, investigativos, de desarrollo técnico, innovación y emprendimiento. Unisan Gil apoya procesos que benefician a la comunidad en general, por ello somos líderes del seguimiento técnico a la construcción de la vía San Gil-Charalá-Límites. Es el capital humano parte fundamental de Unisan Gil. Por tanto, este año, además de reconocer su valiosa labor para el desarrollo de nuestra institución, buscamos que día a día sean unos profesionales más integrales, actualizados y comprometidos, tanto con su desarrollo personal y laboral como con el bienestar colectivo. Las estrategias pedagógicas para integrar el inglés en el aula, diplomados en nuevas tecnologías y conferencias de actualización en diferentes áreas del conocimiento, son sólo una muestra de las actividades ofrecidas al talento humano y demás grupos de interés de Unisan Gil. Las expresiones artísticas, deportivas y literarias también contaron con espacios significativos en este año. Se dieron a conocer nuevos talentos y nuevas manifestaciones que consolidaron la gestión cultural como parte esencial de la formación y el bienestar en Unisan Gil. En este 2015, se destacó el cuarto encuentro deportivo Intercedes, el cual tuvo como lema El Deporte Nos Integra, siendo esta una jornada en donde estudiantes, docentes, administrativos y egresados de nuestras tres sedes se reunieron en un espacio de compañerismo y sana competencia. Reconociendo la importancia de la formación de la persona en sus planos social, ético y de valores, este año se generaron espacios para la discusión y la formación integral, tanto para la comunidad universitaria como para públicos externos interesados en las diferentes temáticas tratadas. Temas de interés nacional como el posconflicto y sus repercusiones en las dimensiones psicológica, jurídica y económica, o los conversatorios con viceministros de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y de la Protección Social y de Justicia y del Derecho, fueron algunos de los eventos realizados por Unisangil para contribuir al desarrollo de nuestros públicos. Unisangil se proyecta cada vez más al ámbito internacional. En el 2015 se realizaron eventos, inmersiones, acompañamientos y convenios que le aseguran una visibilidad global e ir a la par con las experiencias educativas que se desarrollan fuera de nuestro territorio colombiano. Este año se destaca el acompañamiento académico del Dr. José María Martínez Beltrán, quien desde España ha venido de manera constante a nuestra institución, en esta ocasión como docente invitado de la Especialización en Pedagogía para el Desarrollo de la Inteligencia y otras actividades de carácter formativo. También se ha realizado movilidad académica a diferentes partes del mundo, por mencionar países como Argentina, México, Estados Unidos y Ecuador. Gracias a la firma de nuevos convenios, Unisangil cuenta con 20 aliados estratégicos en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Este año Unisangil cumplió con el fortalecimiento del desarrollo regional, de la participación ciudadana y del bienestar de la comunidad, a través de la interacción social y la responsabilidad que como institución educativa tiene con la sociedad que la rodea. Nos comprometimos con los procesos democráticos de las regiones en donde hacemos presencia con nuestras sedes, generando espacios de debate basados en el respeto hacia la pluralidad del pensamiento político. Nos destacamos este año por ser los ganadores del Premio Nacional de la Equidad a la Innovación, reconocimiento otorgado por la Fundación Fundequidad al competir con otras 23 empresas del sector cooperativo de Colombia. Por otro lado, el Honorable Consejo de San Gil otorgó la condecoración Óscar Martínez Salazar a nuestro programa de Ingeniería de Sistemas Sede San Gil, por el aporte a la cultura, la educación y al desarrollo de las provincias del sur de Santander. Estas y otras distinciones nacionales validan nuestro esfuerzo y nos impulsan a seguir trabajando con más ahínco en busca de la calidad educativa y el trabajo por el desarrollo de la ciencia y la innovación. La ciencia, la innovación y la investigación se reflejaron en proyectos sobre áreas como la salud, el medio ambiente, la robótica, las ciencias jurídicas, la educación y la agricultura, entre otros, los cuales permitieron obtener resultados altamente valorados por la empresa, sectores gubernamentales y grupos sociales. Lo anterior se evidencia en eventos nacionales e internacionales de investigación como El XIII Congreso Latinoamericano de Dinámicas de Sistemas, en donde el semillero de investigación DINAMUS, del Programa de Ingeniería de Sistemas Sede Chiquinquirá, participó exitosamente como ponente. El VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudiantes del Programa de Ingeniería Agrícola CLEIA, 2015, o el III Congreso Internacional de Derecho Carlos Martínez Silva, entre otros eventos de relevancia científica y social. El XXI Congreso Nacional de Enfermeras de Colombia, donde la jefe, María Lucenid Criado Morales, docente del Programa de Enfermería Sede San Gil, obtuvo el primer puesto con la ponencia, Enfermería en la creación de la Asociación Solidaria de Cuidadores de Calidad de Vida, Haz Vida, en San Gil, Santander. En este año, Unisan Gil también promovió la generación de empresa a través de charlas y conferencias que apuntaron a reforzar el espíritu emprendedor no solo de los integrantes de la comunidad universitaria, sino también enfocado en el desarrollo empresarial de las provincias del sur de Santander. Invitados especiales como Beethoven Herrera Valencia y Yokoi Kenji, exploraron con sus conferencias los diferentes aspectos y condiciones a tener en cuenta para generar innovación y emprendimiento. Obras y proyectos de beneficio social también fueron prioridad en el 2015. Gracias a nuestra participación activa en el Comité Cívico Ciudadano, se aportó de manera más directa a las diferentes situaciones de la comunidad sanjileña. En 2015 se inició el proceso de registro de la marca Caña Life, bajo la cual se produce el jugo de caña deshidratado, un producto Unisan Gil. Los resultados alcanzados en el 2015 son muestra del compromiso de Unisan Gil con la educación, la calidad y el desarrollo social y se lograron con el trabajo y compromiso de cada uno de sus integrantes, quienes ya han adquirido un nuevo objetivo para este año 2016, visibilizar los logros de Unisan Gil en los niveles nacional e internacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!